Para las elecciones locales del próximo año, donde se elegirá gobernador, diputados locales, presidentes municipales y de comunidad, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones determinó la celebración de dos debates públicos obligatorios para los candidatos a la gobernatura de Tlaxcala. El consejero electoral Norberto Sánchez detalló en entrevista que los debates públicos para el caso de gobernador son obligatorios, previsto celebrarse en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. Están marcados en la legislación vigente a nivel nacional y a nivel estatal y además serán los primeros debates que se van a organizar en el estado de Tlaxcala para gobernador, regularmente van a ser dentro del periodo de campañas, que es en el periodo de abril y mayo, y estamos seguros que el Consejo General tendrá un reto muy interesante con respecto a estas reglas que tenemos que llevar a cabo ahora con los debates obligatorios que tenemos, no solamente el Consejo General con la cuestión de gobernador, sino también los consejos distritales y municipales con la cuestión de las candidaturas a diputación, ayuntamientos y presidencias de comunidad. Para el caso de diputados locales con mayoría relativa, presidentes municipales y de comunidad, los debates públicos se podrán organizar mediante solicitud de los institutos políticos y candidatos, siempre y cuando se reúne el 50% más uno de los representantes de los partidos políticos o candidatos para su organización. El debate de altura, eso es lo que buscamos con estos lineamientos, que se privilegie la propuesta, que se privilegie la plataforma, que se privilegien algunas acciones en específico que tengan los candidatos y que puedan ser motivo de algún análisis dentro del debate, alguna réplica, alguna contraréplica, pero que no lleguen a ninguna situación de falta de respeto o de denegar a algunos candidatos. La idea es que estos lineamientos permitan que se observe un debate con cierta calidad con respecto a los criterios que también son marcados a nivel nacional. Con los lineamientos avalados este jueves 29 de octubre, durante sesión extraordinaria, los debates públicos podrán ser transmitidos por radio y televisión, así como en plataformas digitales. Con información de Adam Morales, Sistema de Noticias.